hola amigos de youtube soy suministradon y como ya es costumbre en el canal les traigo todas las nuevas noticias novedades del mundo de free fire y así es chicos en esta ocasión tenemos una ruleta mágica completamente misteriosa si quieres saber en qué consiste quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo así que sin más comenzamos y bueno chicos comenzamos el vídeo con lo que sería esta ruleta mágica con lo que sería el skin de saitama chicos déjenme en la caja de comentarios qué les parece esta ruleta y vamos a ver rapidísimo lo que serían los premios tenemos lo que sería el esquino obviamente la pijama de saitama este emote de obliteración bastante chulo no sé por qué no se muestra no sé qué pasó ahí y lo que sería este skin de mochila nivel 3 nivel 2 y nivel 1 que muestra a los personajes a los monstruos más bien a los que enfrentó saitama vale chicos de ahí pues premios cacas entre comillas ahora chicos les quiero compartir una teoría que tengo sabes yo también tengo algo de científico vale esta ruleta mágica si no mal recuerdo va a estar disponible 15 días vale chicos para que tengan eso en cuenta acá tenemos 15 días al igual que lo que sería la scar megalodon me gusta pensar que los últimos días va a ver rebaja lo mejor lo van a rebajar a mitad de precio y bueno nos estaría costando en la mitad esos chicos para que tengan en cuenta ahora bien la meta al menos de este vídeo de sacar el skin vale ya lo demás me voy a esperar a ver si lo podemos sacar en ese descuento sino al último pues lo conseguimos vale ahora bien chicos mucho se maneja que tienen que eliminar estos dos para que les haga más fácil o los dos de arma vale chicos vamos a seguir el consejo y vamos a eliminar estos dos a ver qué pasa así que veremos qué sucede estoy un poco nervioso de todo corazón chicos espero les salga con tan solo nueve diamantes así que vamos a darle y chicos deseen muchísima suerte otra teoría dice que si no tienes muchos diamantes te estaría saliendo pues vamos a ver si la teoría es cierta uff tuvimos a uno vamos a darle rápidamente otro giro y bueno les digo si me saco a la esquina las primeras estaría bien pero si me lo salgo en las últimas pues ya fue chicos así que vamos a darle este giro de 49 y bueno la mochila pues está bastante bien vamos a darle otro giro de 99 y bueno desde aquí estoy viendo cómo salir esta caja vamos a darle uno de 199 estoy presintiendo que más salida lo último y si chicos a ver vamos a ver 299 a ver qué y bueno pues el emote está bastante bien ahora chicos esperen un momento que voy a hacer una pequeña recarga y bueno chicos volvemos a la normalidad y volvemos a la normalidad así que chicos yo ya estoy mentalizado que va a salir al último así que vamos a darle sin miedo al éxito y bueno pues nos tocó el último chicos así que vamos a darle el último y bueno ya para obtener lo que sería el skin de pijama de saitama chicos déjenme la caja de comentarios que les parece vamos a equiparnos rápidamente y bueno como recomendaciones diría que se esperen a los últimos días para poder sacarla ojalá les salga un descuento o me imagino que si va a estar saliendo descuento en toda la royal para que no gasten tantos diamantes chicos y bueno chicos pues este sería el skin chicos déjenme la caja de comentarios que les parece realmente no puede con este vamos a ver rápidamente lo que sería primero la mochila vale está bastante padre me la va a equipar por un tiempo al menos a ver propiedad la paz de perdón muy bien y pues no yo pensé que iba a ser amarillita y de qué color será aquí está color morado vale no las vamos a equipar rápidamente está bastante padre me gusta me gusta y lo que sería el emote vamos a descargar nos este del perrito que justo me lo había equipado y vamos a equiparnos rápidamente lo que sería este nuevo emote vamos a ver rápidamente donde lo tenemos y bueno chicos dije en la caja de comentarios qué les parece en lo personal me gusta muchísimo y bueno chicos súper rapidísimo algo que me causa un poco de dudas no si ustedes les pase que se les busquen las misiones del pase y en general todas las misiones por ejemplo sin mentirles hace ratito estuve jugando unas 15 duelos de escuadras obviamente pues si eliminé fácil a unos más de 15 jugadores solamente me contó tres de ahí chicos también en lo que fueron los botiquines fácilmente me gasté unos 20 más de 30 no creo y me contaron los 100 botiquines así que siento que está algo mal chicos dejen en la caja de comentarios si ustedes han encontrado algo raro en lo que sería estas misiones y bueno chicos dejando un poco este tema de la ruleta mágica que les parece si vamos a ver algunas noticias que podrían interesarte ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir y bueno chicos este es uno de los paquetes que estaría llegando en próximos días chicos déjenme en la caja de comentarios qué les parece en regiones asiáticas se marca como una colaboración vale pero en nuestra región posiblemente llegue con un skin normal vamos a ver rápidamente qué consiste en la parte del pecho aquí lo manejan como rapero supremo no sé si vaya a ser igual lo que sería el pantalón lo que serían las botas o tenis bastante bien es así me gustan lo que sería pues los lentes y lo que sería el cabello que sé para nada me gusta darle chicos pero bueno chicos déjenme en la caja de comentarios qué les parece este skin de rapero supremo y también les quería enseñar chicos esto de el festival de la música vale donde estarían llegando estos dos skins esto es en región indonesia vale en esta región se está manejando que este skin el skin femenino pues va a ser completamente gratis para poder cambiar tienes mi respeto stark ojalá llegara esa opción a nuestra región porque yo creo que estaría bastante bien por lo regular por lo que se maneja en arena casi por lo regular al mes regalan un skin vale por evento por por mes te regalan una esquina así que esperemos está llegar a ser con skin gratuita en nuestra región y bueno chicos estamos en la sección saludos recuerda que si quieres que tiene un saludo simplemente déjalo en la caja de comentarios y en el próximo vídeo te estaré enviando saludos y bueno chicos los saludos en esta ocasión son para germán pero muchísimas gracias por suscribirte de verdad que lo agradezco muchísimo bienvenido seas a la familia también le quiero mandar saludos a bruno gt que pudo conseguir un súper celular de verdad que es muy muy feliz esperemos con así el free te corra 4k y también le quiero mandar saludos a lucas pavón de verdad muchísimas gracias bro por ver el vídeo de verdad y aquí tienes un saludo y también le quiero mandar saludos a mi libro muchísimas gracias por el apoyo ya has estado muchísimo tiempo en el canal y eso te lo agradezco y también quiero aprovechar la ocasión para saludar a las personas que contestaron la pregunta del día de ayer si estaban emocionados con esta nueva colaboración free fire con one punch man de verdad que espero esto sea el principio de muchas muchas colaboraciones y bueno chicos hasta aquí la sección de saludos y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo si es así deja un poderosísimo like así como tu chulo comentario si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y actives campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así que sin más me despido deseándote una bonita mañana tarde noche pendiendo de la hora que me veas un excelente día y muchísimo muchísimo éxito lo que te propongas nos vemos en el siguiente vídeo bye bye